Un invitado que yo quiero que participe con un tema de suma y vital importancia que se llama Él tiene una fundación, es Eduardo Cruz, muy bienvenido Eduardo, de su fundación Paz y a mí me gustaría que él tomara la palabra inmediatamente y nos dijera de qué trata su fundación, cómo ayuda y el por qué nace esto de esta fundación, de una experiencia personal, por lo cual yo te felicito y también eres una persona muy valiente porque muchas personas sufren de estos acosos y pues no los dan a luz y gracias a ti se ha hecho tanto bien para tantos jóvenes, bienvenido. Muchas gracias, bueno primero que nada muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Fundación Paz, como tú mencionabas, es una fundación que trata el tema de la prevención del abuso sexual infantil. No, terrible. Primero que nada, ¿qué es el abuso sexual infantil y qué tan grande es la problemática que nosotros hace siete años decidimos enfrentar, las estadísticas son que el 30% de las niñas y el 15% de los niños van a vivir abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años, más del 20% de la población ha vivido o va a vivir el abuso sexual infantil, pero es una estadística a nivel mundial, no es algo exclusivo de México o de Latinoamérica, sino es un problema que la ONU considera como el crimen encubierto más prolongado de la historia. Es un tema del cual no hablamos, que le tenemos mucho miedo. La estadística más fuerte del abuso sexual infantil es que solamente uno de cada 10 niños lo va a poder hablar. El 90% se lo va a llevar a la tumba. Ahora, ¿dónde está el abuso sexual infantil? Sí, porque muchas veces nos están diciendo cuidado con el señor del parque, cuidado con el de la gabardina, no hables con extraños. La realidad es que en el 95% de los casos el abuso sexual infantil sucede por un conocido y en el 75% de los casos por un familiar, por papás, tíos, abuelos, padrastros. El problema del abuso sexual infantil está dentro de la familia, está dentro, sí de los colegios, sí de los lugares donde están nuestros hijos, pero el problema principal es dentro de la familia. La mayoría de los casos el agresor sexual es un familiar, es alguien cercano a los niños. ¿Y cuál es el primer problema del abuso sexual infantil? El principal aliado del abuso sexual infantil es la ignorancia. Es algo que no conocemos. Y algo que no conocemos nos produce miedo y el miedo nos lleva al silencio. Por eso es que cuando se destapan los casos de abuso sexual infantil, no sabemos qué hacer. Ni como institución, ni como gobierno, ni como escuelas, ni como familia. Inclusive dentro, por ejemplo, los casos, lo que sucedió dentro de la iglesia católica no es más que un reflejo de lo que sucede en las familias. Sí, claro. Algo que no conocemos y no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos qué hacer. ¿Cómo podemos enfrentar el abuso sexual infantil? Con la educación, con la información. Y ahí es cuando nace Fundación Paz. Fundación Paz es una organización que nace de padres de familia, todos con hijos pequeños, preocupados por esta problemática del abuso sexual infantil. Decimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informarnos sobre el abuso sexual. Informarnos qué es, cómo detectarlo, cómo ayudar a nuestros hijos, qué hacer en caso de que vivamos el abuso sexual infantil. Y lo más importante es cómo blindar a nuestra familia y a nuestra sociedad contra el abuso sexual infantil. Y eso es Fundación Paz. Así es como nace. Nosotros tenemos en el 2010. Sí. Lo que me preguntabas hace rato, yo en lo personal, yo tengo 41 años. Sí. Tengo cuatro hijos. Ay, tienes cuatro hijos. Cuatro hijos. Tengo hijos adolescentes, hijos chiquitos. Y a mí en lo personal, a mí me tocó vivir el abuso sexual infantil de niño. En un intercambio me voy a vivir a Alemania a los 12 años, casi 13 años. Yo jugaba, jugaba mucho tenis. Mis papás ven una oportunidad que me vaya con una beca a vivir a Alemania. Y me toca vivir en la casa de un pederasta. Me toca vivir por cerca de seis meses. Es algo que yo nunca lo puedo hablar. No, no, ni lo toque. No, no. No, no, no. Es algo que no lo puedo hablar hasta los 30 años. Ah. O sea, lo que es el tema. Sí. Claro que fue algo muy difícil para mí. Pero cuando yo lo logro hablar. Es terrible. Es terrible. A los 30 años. Me acuerdo mucho. Lo logro hablar casado, profesionista, con hijos. Y cuando llego con mi familia y les digo, viví esto. Me acuerdo que la reacción de mis papás fue, no es cierto, el abuso sexual no existe. Sí. ¿Por qué? Y fue cuando dijimos, cuánta gente lo está viviendo. No, sí existe. Necesitamos hablar. Pero sentimos que allá en otro lado, no en un... Sí, claro, que creemos que sucede en las familias que tienen ocho hijos y duermen todos en el mismo cuarto. Exacto. La realidad del abuso sexual infantil es que sucede igual en todas las clases sociales. Sí, claro. ¿Y cómo lo tenemos que enfrentar? Rompiendo el silencio. Sí. Lo tenemos que hablar, tenemos que... Pero se necesita mucho valor. Claro, digo, ahorita yo lo puedo hablar y lo puedo decir que es algo grandioso que me pasó en mi vida porque me pudo transformar, porque puede haber una fundación, porque más personas lo pueden hablar y pueden decir, yo también lo viví, yo también quiero salir adelante. Y eso es Fundación Paz. Es un espacio para que la gente lo pueda hablar, para que la gente lo pueda tratar y más que nada es un mensaje que lo tenemos que llevar a todo México y a todas las instituciones. Ay, por supuesto, a mí no, bueno, no sabes, a mí me indigna el abuso, me indigna. Y ahorita que veo, pues ya has visto ahorita cómo está la serie de todas las mujeres quejándose del acoso, de esto, de esto, pero eran adultas. Ellas tenían de alguna manera, pues yo digo, de haber dicho, no me quiero meter en ese ramo. Pero un niño, bueno, verdaderamente es indignante quien abusa de una criatura. Sí, algo que tenemos que entender es cómo sucede el abuso sexual infantil, porque no es un hecho aislado. Sí. ¿Quiénes son los agresores sexuales? Muchas veces creemos que el agresor sexual es alguien con un trastorno psiquiátrico o alguien enfermo. Sí existe, lo que se conoce es que en el 30% de los casos aproximadamente el agresor sexual es alguien con un trastorno psiquiátrico, pero en el 70% de los casos la mayoría de los agresores sexuales son personas como nosotros, son personas casadas, profesionistas, con hijos. Pero ¿qué es lo que presentan la mayoría de los agresores sexuales en común? Presentan un inmadurez sexual. Alguien que pudo haber vivido el abuso sexual infantil, alguien que vivió mucha violencia en su casa, alguien que no pudo llevar su desarrollo psicosexual a una madurez, no tiene la capacidad de relacionarse con un igual, y por eso es que va a buscar un niño. ¿A qué niños son los que van a buscar a los niños con la autoestima más baja, a niños que tengan poca comunicación con sus papás, a niños que estén pasando por algún problema dentro de su familia, que estén solos? Eso va preparando el terreno para que un agresor sexual se acerque con ellos y les puede decir, tú eres la más bonita, tú eres la más inteligente o tú vales muchísimo y así se va acercando el agresor sexual, que puede ser un familiar en la mayoría de los casos, se gana la confianza y entonces puede venir esa interacción sexual. ¿Por qué el niño no lo habla? ¿O cómo es que el agresor lo logra? Tenemos que entender que la mayoría de los agresores sexuales vivieron el abuso sexual. Entonces, saben cómo llegar al niño, saben cómo manipularlo, saben cómo no lo van a hablar, porque a lo mejor le hicieron lo mismo a ellos. Entonces, ¿dónde es donde tenemos que romper el abuso sexual infantil? Dentro de las familias. También el tema que tocabas ahorita sobre las mamás o sobre los papás, tenemos que entender que las familias en México no solo están produciendo a los agresores sexuales, también a los niños vulnerables. Una misma mamá puede educar a un niño vulnerable para el abuso sexual infantil, pero también puede educar a un agresor sexual. Tanto el agresor sexual como el papá, como la mamá, somos responsables de lo que está pasando como sociedad con el abuso sexual infantil. Ay, Eduardo, ¿y nos podrías dar, por ejemplo, a ver, un ejemplo de cómo educamos a los hijos para que sean víctimas o agresores? Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos las madres para que suceda eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los papás? A ver. Nosotros, una, el punto más importante, tenemos que hablar sobre el abuso sexual infantil, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Así como nosotros llegamos con nuestros hijos y les decimos, cuando salgas a la calle, te tienes que fijar al lado derecho, al lado izquierdo, porque puede pasar un coche, te atropella y te puedes morir. Ni el coche es malo, ni la muerte es mala, ni la calle es algo malo, pero existe que te pueda atropear un coche. Igual existe el abuso sexual infantil. Tenemos que hablar con nuestros hijos, la sexualidad es algo hermoso, el cuerpo de los niños es algo hermoso, pero existe gente que puede llegar y que los puede tocar. Es muy importante que lo hablemos. Por ejemplo, el abuso sexual infantil, muchas veces creemos que es una violación, que existe la penetración. En muy pocos casos existe violencia física. En la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no hay penetración y no hay violencia física. No hay penetración ni violencia física. El abuso sexual infantil es un adulto o alguien con más poder sobre un menor o alguien con menos poder, donde puede haber tocamientos que pueden llegar hasta una penetración o a una violación. En la mayoría de los casos no existe una huella física. Es que el adulto toque al niño o que haga que el niño toque al adulto. Pero inclusive el abuso sexual infantil puede ser auditivo o visual. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Eduardo Cruz hablando sobre el abuso sexual en los niños. Es porque yo siento que ellos tienen legalmente, por oficio, seguir un caso de estos. Hay muchas cosas. Muchas lagunas, ¿verdad? Y lo que estamos hablando ahorita es definir qué es el abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso? Entonces decíamos, el abuso sexual infantil puede ser directo, que es que el adulto toque al niño, que el niño toque al adulto, y puede llegar hasta una violencia física y a una penetración, donde en muy pocos casos existe la violencia física. Puede haber un abuso sexual infantil indirecto, que esto es que puede ser auditivo o puede ser visual. Exponer a un niño a presenciar un acto sexual, a ver pornografía, puede tener las mismas consecuencias que un abuso sexual infantil directo. O inclusive puede ser auditivo. Y actualmente nos estamos enfrentando a un tercer tipo de abuso sexual infantil, que es el abuso sexual infantil cibernético. El abuso sexual infantil en internet, donde el problema del abuso, ahorita lo podemos tocar, ya nos mudó al internet. La mayoría de los pederastas ya están en internet. Ahora estábamos hablando, ¿cómo prevenirlo? Uno, tenemos que romper el silencio. Hablar con nuestros hijos del abuso sexual infantil que existe, que si existe, el reto es ganarnos la confianza de nuestros hijos a que si lo viven, lo puedan hablar. Y puedan llegar con nosotros, pero si nosotros no hablamos sobre sexualidad en nuestra casa, no hablamos sobre el abuso sexual infantil, criticamos muchas de las cosas que tenemos como sociedad. Si uno de nuestros hijos vive el abuso sexual infantil, ¿cómo va a tener el valor para decírnoslo? Si no existe el tema, entonces lo va a callar. Otro de los puntos que tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos es la autoestima. Un niño bajo en autoestima es un niño vulnerable al abuso sexual infantil. Si nosotros hablamos con nuestras hijas o con nuestros hijos y le decimos, a ver si ya sacas un 8 en la escuela porque eres el más burro, o a ver si te arreglas porque ve nada más que fea te ves, la autoestima de nuestros hijos la vamos bajando. Y eso va preparando el terreno para que un agresor sexual llegue y le diga, oye, tú eres el más inteligente, yo te voy a enseñar matemáticas, o tú eres la más linda, es que eres la más hermosa. Y en ese momento el agresor sexual nos lleva ventaja que a nosotros los papás. Y el tercer tema es hablar sobre los sentimientos. Si nosotros reprimimos los sentimientos dentro de la familia, lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Si le decimos a nuestros hijos, aquí no puedes llorar, los hombres no lloran, o las mujeres, en ese momento los sentimientos los vamos reprimiendo. Si ellos viven algo como el abuso sexual infantil, no van a entender los sentimientos. Si nosotros, por ejemplo, si yo voy como papá y nuestros hijos que empiezan a crecer, empiezan a distinguir los diferentes sentimientos, tristeza, alegría, frustración, enojo. Yo puedo ir, por ejemplo, manejando en mi coche y voy muy enojado, porque a lo mejor tuve un mal día en el trabajo, en lo que sea, y mi hijo me dice, oye papá, ¿estás enojado? No, estoy muy contento, cállate, estoy muy contento. En ese momento, mi hijo puede decir, oye, yo estoy viendo tristeza en mi papá, él me dice que está contento, no entiendo. Sí, claro. Si llega un agresor sexual con mi hijo y le dice, vamos a hacer algo que vas a sentir lo más hermoso que has sentido en tu vida, y vivió un abuso sexual infantil, y es lo más horrible que vivió en su vida, va a decir, no entiendo, me bloqueo. No puedo ir a hablar con mi papá, porque yo a mi papá le dije que estaba enojado y me dijo que estaba contento, y ahorita me dijeron que iba a vivir lo más hermoso de mi vida y viví lo más horrible. Sí. No entiendo los sentimientos de los adultos, me bloqueo. Sí. Y por eso es que los niños lo empiezan a callar, el abuso sexual infantil. Ahora, dentro de las familias, el abuso sexual infantil por lo general es algo que va de generación en generación. En la mayoría de los casos, una niña que vivió abuso sexual infantil, podemos encontrar que la mamá también lo vivió, que la abuela también lo vivió, y que se va callando de generación a generación. Por ejemplo, algo que se vive mucho, nosotros cuando iniciamos con la fundación, lo primero que quisimos hacer fue un albergue, un albergue para recibir a mamás que habían vivido violencia dentro de su casa, o que los esposos estaban abusando de los niños. ¿Qué es lo que sucede? Para que un papá o un hombre pueda acceder a sus hijos, tiene que someter a la mamá. ¿Cómo somete a la mamá? Con insultos, con golpes, con el dinero, con cualquier cosa. Y una vez que está sometida la mamá, puede llegar a los hijos. Puede abusar de los hijos sexualmente, con violencia, verbalmente. Si nosotros como instituciones, como gobierno, como sociedad, lo que hacemos es agarramos al agresor y lo metemos a la cárcel, y lo desaparecemos, y a la mamá la protegemos, resulta que la mamá de repente se vuelve a enamorar de otro que también es alcohólico. Y de repente dicen, es que me siguen los alcohólicos, es que me siguen los golpeadores. No, es que es un patrón que tenemos. Entonces, es tan culpable la mamá o el papá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué le apostamos nosotros como fundaciones? Sí. Apostarle a las nuevas generaciones. Tenemos que cambiar nuestros sistemas educativos. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver el machismo. Es algo que fomenta el abuso sexual infantil. Mientras nosotros no rompamos el machismo. Y las mujeres tenemos mucho que ver en el machismo. ¿Quién educa a los machos? Claro, las mujeres. Las mujeres. Y los hombres. Los dos somos los culpables. Papá y mamá somos los culpables de nuestra sociedad. Sí. Si rompemos el machismo, si rompemos la forma de ver la sociedad, la forma de educar a nuestros hijos, vamos a acabar también con el abuso sexual infantil. Por ejemplo, en Estados Unidos nos fuimos a visitar instituciones allá que nos llevan 20 o 30 años trabajando el tema del abuso sexual infantil. Y tú en Estados Unidos puedes ver instituciones que tienen leyes perfectas, donde los agresores sexuales tienen bases de datos, donde el vecino de enfrente tiene una denuncia por abuso sexual infantil. O por acoso sexual o tal. Platicando con ellos nos decían, después de 20 años de tener cárceles llenas con agresores sexuales, bases de datos, de agresores, nuestro índice ha bajado el 0%. Para acabar con el abuso sexual infantil no es el tema de las leyes, no es meter a los agresores sexuales a la cárcel, es trabajar con la educación, es trabajar con nuestra forma de ser. Si yo voy, si como institución y ahora decimos, vamos a meter a todos los agresores sexuales a la cárcel, que pueden ser hombres o mujeres, no estamos acabando con el machismo. No estamos acabando con una educación que tenemos miedo de hablar de la sexualidad. Tenemos que empezar a hablar de la sexualidad. Y hablar de la sexualidad es, vivimos en una sociedad donde los niños no conocen las partes del cuerpo. Le tenemos miedo a hablar sobre las partes del cuerpo. En las escuelas y en las casas seguimos enseñando a nuestros hijos a, son los ojos, la boca, la nariz, el estómago. Y cuando llegamos a los genitales, es el pipirrín, el firulais, el pajarito, tiene una infinidad de nombres. ¿Qué pasa con uno de nuestros hijos si vive abuso sexual infantil? Lo tocan en los genitales y no conoce que se llama pene. Claro, claro. ¿Cómo no lo va a decir? Si ni siquiera tiene el lenguaje para decirnoslo. Entonces, el abuso sexual se convierte en algo que no existe, algo que no tiene nombre, que las partes del cuerpo no tienen nombre. Por eso es muy importante empezar a hablar sobre la sexualidad, pero en la casa. Si tenemos miedo de hablar con nuestros hijos, tenemos que entender algo como papás. Algo que no nos preguntan nuestros hijos, ya recibieron la información de otro lado. Si no hablamos sobre las partes del cuerpo con nuestros hijos, alguien más les va a decir. Si no hablamos con nuestros hijos de dónde vienen los bebés, cómo se hacen los bebés, alguien más les va a decir. Ah, claro. Si no hablamos sobre cómo va creciendo nuestro cuerpo y sobre cómo van creciendo nuestros genitales, sobre la reproducción, sobre la excitación, sobre los sentimientos. Entonces, no estamos hablando de moral. La moral cada quien la pone en su casa. Claro. Pero si no hablamos sobre las cosas naturales, alguien más les va a hablar. Y la información va a venir diferente y entonces todo es un secreto. Vivimos en un secreto sobre la sexualidad, sobre el abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que tenemos que hablar para prevenir el abuso sexual infantil? Tocar el tema. Ponerlo sobre la mesa. El tema del abuso sexual infantil, cuando nosotros lo empezamos a trabajar en el 2010, veíamos la ONU. Ah, ya llevan siete años. Ya vamos a cumplir ocho años. Y en el 2010, de repente veíamos, la ONU lo considera el crimen encubierto más prolongado de la historia. Sí. Y veíamos, la ONU no sabe qué hacer contra el abuso sexual infantil. El Vaticano está empavorecido contra el abuso sexual infantil. No vamos a llegar nosotros a dar la solución. Sí. No la tenemos. Sí. Pero sí tenemos que abrir los espacios. Sí tenemos, en el 2010, llegábamos a las escuelas a hablar sobre el abuso sexual. Ah, eso iba yo, qué bueno. Y nos cerraron la puerta. Ah. Y nos sacaban por la puerta de atrás. No me digas. Y nos decían, aquí no puedes tocar el tema del abuso sexual infantil. Aquí no lo hablas. Ay, no me digas. Muchas familias. Yo al revés, yo creí que hubieran pedido. Claro, esa es parte de lo que tenemos que romper. Sí. Los mismos gobiernos llegábamos y les decíamos, oye, estas son las estadísticas del abuso sexual. No es cierto, el abuso sexual infantil no existe. ¿Cómo? Y en México no existe. Por favor. En el 2010, la comunidad europea firma un convenio donde todos los países de la Unión Europea desarrollan un programa de prevención de abuso sexual infantil. Lo traducen a todos los idiomas. Su programa se llama Uno de cada cinco. Ellos estiman que el 20% de la comunidad europea, de los europeos, ha vivido el abuso sexual infantil. Se junta toda la comunidad europea, firman un convenio en Roma y México participa como oyente diciendo, en México no existe el abuso sexual infantil. Ay, no. Porque si tú te ibas en México y ibas a la Procuraduría o a la Fiscalía, en Jalisco había 15 casos de denuncia del abuso sexual infantil. Entonces ellos decían, nosotros tenemos 15 casos. ¿Por qué? Porque no se denunciaba. Claro. Porque no se hablaba. Claro. Entonces veíamos que en el mundo estaban tratando en el tema y en México pues no existía. No era un tema que le teníamos que entrar. Llegábamos con las escuelas y las escuelas nos decían, es que si yo hablo sobre el abuso sexual infantil, si doy una plática para papás o doy algo, los papás van a creer que existe el abuso sexual infantil dentro de la escuela. Entonces me van a querer cerrar la escuela. Ajá. Van a creer que estoy encubriendo a un maestro de deportes o que estoy, mejor no lo hablen, nos decían. Aquí no podemos hablar. Pero por otro lado, veías como el bullying. Claro. Se empezó a hablar en todos lados. Claro. Lo empezamos a reconocer, sí existe el bullying. Válgame. Claro, y siempre ha existido. El bullying siempre ha existido y el abuso sexual infantil también. Sí. ¿Cómo combates el bullying? Hablándolo. Ajá. Reconociendo como escuela, sí, sí existe el bullying, no sabemos cómo controlarlo, necesitamos capacitarnos. Igual, platicábamos con las escuelas, el abuso sexual infantil existe, pero no existe dentro de tu institución, existe dentro de la familia, existe dentro de la sociedad. Y tú, escuela, puedes ayudar a prevenirlo. Puedes ayudar a educar a los hijos y a los maestros y a todos los papás. Bueno, vamos a ir a un corte. Teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Bueno, pues estamos nuevamente aquí con Eduardo Cruz, que tiene la Fundación Paz, para alertar, para enseñar, para darnos un, un, abrirnos los ojos, espacios, manera de pensar todo, no bloquearnos, porque yo también siento que los padres a la hora que saben la noticia se pueden bloquear cuando les platican los hijos que los niños fueron abusados. Pero a ver, Eduardo, yo quisiera que, por favor, porque es el último corte, no, que nos digas cómo nace tu, o sea, cuánto tiene tu fundación, dónde está, a dónde pueden recurrir, porque como es un tema tan delicado, yo siento que los, así como se cae el niño, porque le pasó, también los padres se callan porque yo creo que el dolor es infinito, infinito. Yo creo que debe ser de los dolores más fuertes saber que abusaron de tu criatura. Entonces, ellos tampoco tienen manera de hablarlo. Y, y dar tus teléfonos en donde está, para que los padres vayan a platicar contigo, lleven a sus niños, tengan un espacio donde adquieran herramientas para, para llevar, para llevar, ¿cómo te diré?, bueno, ese tema a sus hogares. Claro, la, la, la fundación se llama Fundación Paz. Paz. Paz con S, que es Prevención de Abuso Sexual. Sí. La página, se puede meter a la página, que es www.fundacionpaz.org. Nosotros, dentro de la fundación, desarrollamos tres programas. Ajá. Uno es un programa educativo, donde desarrollamos programas para niños desde primero de kinder, hasta tercero de secundaria, programas para papás, programas para maestros, donde se pueden meter a la página, pueden descargar los manuales para saber qué es el abuso sexual infantil, cómo detectarlo, cómo hablar con nuestros hijos, qué hacer en caso de abuso sexual infantil, al igual para los maestros, para las instituciones. Dentro de la fundación tenemos pláticas, tenemos cursos, tenemos diplomados de prevención y de atención de abuso sexual infantil. Pueden encontrar toda la información ahí en la página, que es www.fundacionpaz.org, o en las redes sociales, en Facebook, fundacion.paz, donde estamos publicando tips para los papás, qué hacer, cómo detectarlo. Y tenemos otro programa, que es de becas terapéuticas y de atención para el abuso sexual infantil. Si alguien vivió el abuso sexual infantil, tiene sospechas de que alguno de sus hijos lo está viviendo, o quiere tratar algún tema, con todo gusto se puede acercar a la fundación para recibir asesoría, ya sea terapéutica o asesoría de qué hacer, de un especialista. Y nuestro tercer programa, pues siempre estamos buscando espacios para hacer publicidad sobre el abuso sexual infantil, hablarlo. Ay, aquí tienes uno, ¿eh? Y muchísimas gracias, digo, para nosotros este es el mejor donativo que nos puede dar. Bueno, es algo que me indigna, me indigna, es una de las cosas que no he podido, yo no podría, no podría, yo pido castigo legal. Claro, sí, digo, hay algo, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando. ¿Cómo que nomás lo saco de la parroquia y lo mando a otra? No, que paguen delito legal, sexo. Claro, digo, es muy importante que tenemos que entrar con educación y con conocimiento. Sí. Por supuesto que necesitamos leyes, tiene que haber leyes y límites en cualquier sociedad. Sí. Y necesitamos entrarle como sociedad, necesitamos convertirnos en la voz de esos miles o millones de niños que lo están viviendo en silencio. Los niños no lo pueden hablar. Nosotros tenemos que abrir los espacios. Por ejemplo, dentro de las escuelas, si tú vas y das un curso sobre prevención de voz sexual infantil, cómo detectarlo, cómo hacerlo, a las escuelas siempre van las mismas mamás y los mismos papás, los que están protegiendo a sus hijos. Sí. Una vez que ya protegiste a tu hijo, pues ahora tienes la responsabilidad de proteger al vecino y de proteger al de enfrente. Y ese niño que sus papás nunca van a las escuelas y no se enteran, pues ahora tú eres responsable de protegerlo a él. Sucede igual, por ejemplo, el tema que estamos tocando ahorita del bullying. El bullying es algo que siempre ha existido. Siempre dos niños han molestado a otros dos niños dentro de la escuela. Sí. El problema no son ni los niños agresores ni los niños que están viviendo el bullying. El problema es 20 niños que están sentados en el salón y no hacen nada. Y viéndolo. Si nosotros logramos que esos 20 niños se paren y digan, aquí no molestas a mi compañero, en ese momento podemos acabar con el bullying. Claro. Lo mismo sucede con el abuso sexual infantil. De hecho, el abuso sexual infantil se considera un bullying sexual. Claro. La única diferencia es que no hay testigos. El niño está solo. Si nosotros logramos que como sociedad nos levantamos y decimos no más al abuso sexual infantil, vamos a proteger a nuestros hijos, vamos a cambiar leyes, vamos a meter programas a las escuelas, a las instituciones, al gobierno, podemos acabar con el abuso sexual infantil. Cuando nos hace varios años, cuando nos acercábamos, por ejemplo, al gobierno y le decíamos, es que estas son las estadísticas del abuso sexual infantil, nos decían, sí, te creo. Y claro que esas son. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el gobierno del estado nos decía en el DIF, tenemos tres psicólogas y no saben qué hacer contra el abuso sexual infantil. ¿Cómo lo enfrentamos? Ellos nos decían, si tú vienes y hablas sobre el abuso sexual infantil, se nos van a venir los casos. No vamos a saber qué hacer. Entonces tenía que hacer un trabajo. No, bueno, pues por eso se recurren a organizaciones como las tuyas, para eso están. No, tiene que haber más gente capacitada, más psicólogos. O sea, tu trabajo es fundamental. Y no es una responsabilidad nada más del gobierno o nada más de las instituciones. Tenemos que entrarle sociedad, instituciones, gobierno, tenemos que cambiar leyes, tenemos que tener los mejores programas educativos, tenemos que levantar la voz. Digo, tenemos que cambiar nuestra forma de ser ciudadanos. Ya no es gobierno, acaba con la inseguridad, gobierno acaba con el abuso sexual infantil, el gobierno es esto. El gobierno tiene que hacer su parte, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Claro, 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 claro. Y el abuso es un problema que está en la familia. Los ciudadanos tenemos muchas responsabilidades, sí. Claro, y el abuso es algo que está dentro de la casa, algo que está dentro de la familia. Necesitamos levantar la voz. Sí. Oye, Eduardo, y por ejemplo, ahorita hablábamos, no sé por qué hicimos como mucho hincapié en los niños, niños como masculino. ¿Y las niñas? ¿Las niñas también sufren igual el acoso sexual? Muchísimo. De hecho, el abuso, la estadística es que el 30% de las niñas lo vive y el 15% de los niños. Al decir, yo niños… Sí, yo me imaginé, me imaginé que era… Niñas y niños, pero el abuso sexual infantil no discrimina. Sucede igual con las niñas que con los niños. Ah, pues, ¿de cuántas niñas ahorita les… Hay agresores sexuales hombres como también hay agresores sexuales mujeres. El 85% de los agresores sexuales son hombres, pero un 15% son mujeres. También hay mujeres que ejercen abuso sexual infantil con niños o con niñas. Por eso es que necesitamos… Esto ya no es una cuestión de género. No. Ya no es una cuestión de… Es una cuestión de ser humano. Es una cuestión de que necesitamos proteger a nuestros niños. Pero yo sí insisto, bueno, no sé, pero yo sí creo que hay alguna perversión en estas personas. Así como que, ay, yo sufrí el abuso sexual de niños y fíjate que repetí el patrón. No, no, no. Tiene que haber alguna perversión. Pues, ¿cómo con niños? ¿Cómo con un grande? Y ahí quiero ver si el grande se deja. Sí, claro. Fíjate, en muchos de los casos, ese adulto o ese agresor sexual… Porque también los agresores sexuales pueden ser niños y pueden ser adolescentes. Ah, ya. No, claro. No es nada más… Nos puede hacer un adulto. No es nada más que el agresor sexual tiene 50 años o 60. No, no, no. También me lo… Un niño de 12 años… Claro. …puede ejercer abuso sobre otro de 12 años. Claro. O inclusive un niño de 10 años puede ejercer de alguien de 11 años. Claro, claro, claro. Un niño de 11 o 12 años con una información sexual por arriba de su edad puede ejercer abuso sexual sobre otro niño de la misma edad. Entonces, lo que tenemos que acotar es que el agresor sexual sí es alguien que puede, se le pudiera llamar en algunos casos perversión, en algunos casos pudiera ser una enfermedad mental, y en otros casos puede ser lo que vivió en su entorno, porque puede ser alguien que vivió mucha violencia, alguien que vivió rodeado de pornografía o que vivió dentro de un ramo de prostitución, de muchísimas cosas, que es alguien… Que lo ve natural a la vez. Que lo ve y que lo empiece a ejercer. Sí. Y es alguien, por eso nosotros dentro de la fundación un programa muy importante es intervenir con los niños en secundaria. Cuando el niño se está desarrollando, nosotros tenemos un agresor sexual en potencia y ahí podemos prevenir muchos agresores sexuales, porque es como más fácil decir, híjoles, pues ya se nos fue de las manos, ya tiene 30, 40 años, pues ahora hay que… Si lo vemos como sociedad, hasta económicamente, nos cuesta muy caro ir por un agresor sexual de 40 años que ya reincidió, ya entró a la cárcel, ya volvió a salir, ya tal, lo podemos prevenir. Prevenir. Muchas cosas las podemos prevenir. No, bueno, no, y aparte la prevención es los traumas que le vas a evitar a un ser humano. No nos has dicho el teléfono. El teléfono de la fundación es 3642-2803, 3642-2803. Las instalaciones de la fundación están en la calle Quito 1260, en la colonia Providencia. Ah, sí. Estamos en muchas escuelas, trabajamos mucho en la Mesa Colorada. Hemos blindado ya más de 35 escuelas solamente en Guadalajara. Tenemos programas nacionales junto con los maristas, donde vamos a todas las escuelas. Tenemos atención también en línea. No se tienen que desplazar. Tenemos atención psicológica o de ayuda, ya sea telefónica, vía Skype, vía WhatsApp. No se tienen que desplazar hacia la fundación. Igual, toda la información, métanse a la página, descarguen los manuales. Trabajamos, hemos trabajado estos siete años para desarrollar mucho contenido sobre sexualidad, sobre autoestima, sobre buen trato, cómo hablar de sentimientos con nuestros hijos. Y todo eso está en la página de la fundación. Y próximamente este mes vamos a lanzar una plataforma educativa virtual. Sí. Que la pueden encontrar en la página www.fundacionpaz.org, donde viene toda la información. Sí. Para hablar con nuestros hijos a través de videos, a través de desarrollamos personajes, caricaturas y tal. Si tú no quieres hablar con tu hijo de sexualidad, te puedes meter a la página de Fundación Paz y ponle un video de una caricatura y que hable. Ay, está excelente. Y que hable por ti, si tú no sabes cómo hacerlo. Está excelente. Entonces, está la plataforma, es una plataforma para... Ay, Eduardo, ya se nos vino el tiempo. Muchísimas gracias y qué bueno que estás haciendo esto para... Información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias. Gobierno de México reitera...